En la Corrida Cantina Museo Taurino, ven y pruebe el mejor cabrito a solo 165 pesos. También tenemos torta española, tacos villamelón, gran variedad de cortes de carne y salsas molcajeteadas en tu mesa. Destilados 3x2 todo el día y la mejor vista de Querétaro. Todo eso y más en la Corrida Cantina Museo Taurino.